Así es, Colombia, hoy es lunes y llega nuestro segundo capítulo de Sanamente. Como siempre, tenemos a nuestro entrenador, Cristian Cala. Cristian, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana? Feliz. Después de esa primera rutina de iniciación, donde ya todo lo que estaba dormido se despertó, queremos saber un poco más del estiramiento, porque sabemos que para escoger una rutina, para aumentar peso o para marcación, debemos tener los músculos estirados y elásticos. Así es, Andrés, lo más recomendado es siempre hacer una rutina de estiramiento al inicio y una rutina de estiramiento al final, para evitar lesiones, contracturas musculares y amanecer mejor al siguiente día. Es así de fácil, de pronto un día no estiraron y el músculo no estaba tan feliz, se pueden lesionar y hasta ahí llegó el ejercicio. ¿Creen que no van a sudar? ¿Creen que no se van a cansar? A continuación comienza nuestra rutina en Sanamente en las mañanas del café de la mañana. Bueno, vamos a iniciar una rutina de estiramiento, primero vamos a iniciar con la parte de los músculos de miembros superiores, que es muy sencillo, lo podemos hacer de pie, entonces vamos a iniciar estirando de arriba hacia abajo. Empezamos con los tríceps, simplemente llevamos la mano a tocar la espalda, los estiramientos deben realizarse mínimo de 10 segundos, y se pueden realizar hasta de 30 segundos, lo que cada uno resista. Cambiamos. Profe, ¿es normal sentir un poco de dolor cuando uno comienza a estirar su cuerpo? Exactamente, hay que llevar el músculo a un punto donde pues duela, pero no excederse tampoco, ahí es donde se está realizando realmente el estiramiento del músculo. Listo, cambiamos chicos, vamos con estiramiento de bíceps, vamos a hacerlos de 15 segundos. Cambiamos. Cambiamos, vamos a estirar los deltoides, llevamos el brazo hacia el lado contrario, y con el otro brazo lo ayudamos. Se siente un poquitico de dolor en la zona de los deltoides, 15 segundos. Cambiamos. Bien, ahora vamos a estirar los pectorales, vamos a entrelazar las manos atrás, y las levantamos hasta donde más podamos, estirando el pecho, vamos, levantamos la cabeza. Listo, muy bien, ya estiramos los músculos de arriba, ¿cómo van? Vamos muy bien. Profe, señor, normalmente la gente cree que al hacer rutinas donde no tienen tanto peso, o donde no de pronto forzan tanto los músculos a un aumento, a una hipertrofia, que es lo que llaman las personas que se dedican a este tema, dicen no, no estiremos. Hay una teoría que se confunde, hay gente que no estira y no le pasa nada, hay gente que estira y sí le pasa. ¿Cómo ven este tema que muchas veces resulta como controversial? Sí, bueno, pues eso es simplemente mitos de la gente, que no estiran, realmente los dolores no se ven a corto plazo, sino más bien a largo plazo, por eso es importante siempre que se inicia ejercicio, y siempre que se finaliza una rutina, sea de entrenamiento para aumentar de masa muscular, para tonificar, para bajar de peso, siempre estirar, siempre es lo más recomendado, lógicamente pues le hacemos un llamado a esas personas que no estiran, a que lo realicen por su salud, y pues que motiven a las demás personas también a hacerlo. Tomen un poquito de agüita, descansen, y recuerden que para esto también hay que tener actitud, ya nos fuimos por la parte de arriba, pero la parte de abajo, ¿qué? Eso lo vamos a ver a continuación. Muy bien, seguimos acá con nuestros estiramientos, vamos ahora a realizar estiramientos de la zona media y de miembros inferiores, ¿listo? Importante que lo realicen pues en una zona cómoda, puede ser en una colchoneta, para podernos acostar libremente. Uy, Laurita, mira, les recomiendo a todos en casa y a Laurita, que estemos cómodos para poder realizar pues la flexión bien del tronco y eso, te recomendaría pues quitarte la faja y allá en casa, ustedes van a estar libres, no tienen que pues ponerse absolutamente nada, vamos a hacer simplemente pues los estiramientos para la parte final de cada rutina de entrenamiento. Profe, mientras que Laurita llega, el tema de la comida también me resulta controversial a la hora de estirar, ¿debo comer con cierto tiempo de antelación o mejor estiro y luego como? Sí, debes, antes de una rutina de entrenamiento se recomienda media hora o una hora antes del entrenamiento comer, para evitar de pronto pues que se mareen en la rutina o... y después de comer pues sí se recomienda inmediatamente después de terminar la rutina de estiramientos, pueden ingerir alimentos. Bueno, vamos a iniciar estirando la zona media, entonces vamos a llevar levemente la espalda hacia atrás para estirar todo el recto del abdomen. Listo, cambiamos, vamos a estirar los oblicuos, llevamos la mano hacia el lado izquierdo, la otra mano en la cintura, la otra mano en la cintura, eso es, muy bien. Cambiamos. Eso es, muy bien, ahora vamos a estirar la zona de los lumbares, llevamos con las manos hacia adelante y llevamos las caderas levemente hacia atrás. Eso es, listo, ahora sí estamos listos para estirar los miembros inferiores, vamos a acostarnos sobre la colchoneta en posición boca arriba. Eso es, sencillo. Vamos a juntar los pies y vamos a tocar la punta de los pies, ahí sostenemos, 15 segundos. No importa, si no llegan, traten de no hacer insistencia, simplemente hasta donde más den y sientan el dolor que sentimos también estirando los miembros superiores. Profe, con el paso del tiempo eso va soltando, digamos que mi falta de elasticidad se da por no tener un estiramiento periódico o es natural. Excelente, excelente pregunta, la flexibilidad es una capacidad que se puede ir mejorando, luego si la realizamos todos los días, todos los días vamos a obtener mejoras, es importante no descuidarla, ya que pues es una capacidad muy importante que nos permite los músculos mantenerlos relajados, mantener una mejor resistencia en los ejercicios. Vamos a abrir un poquito las piernas para realizar el estiramiento de los aductores y llevamos las manos levemente hacia adelante, hasta que sientan el dolorcito acá en los músculos aductores, eso es, si tienen ya buena flexibilidad es importante que den hasta lo que más les permite el rango de movilidad. ¿Listo? Ahora nos acosamos y llevamos la rodilla al pecho para estirar los músculos de los glúteos. Acosados, acosados, eso es, llevamos la rodilla al pecho, cambiamos, ¿qué tan importante es que la cabeza permanezca alineada con el resto del cuerpo y de pronto no la suba o esté de pronto tal vez no sincronizada con el cuerpo? Sí, es importante pues para no generar molestias en las cervicales, tener la cabeza siempre apoyada en la colchoneta, por eso les decía que es importante hacer estos estiramientos en una zona cómoda y pues qué mejor que en una colchoneta. Listo, cambiamos, vamos ahora a llevar el, cruzamos la pierna y llevamos la pierna posterior, lo que más la puedan traer hacia ustedes. Listo, cambiamos, eso es, muy bien chicos, ahora vamos a estirar los músculos de los cuádriceps, importante, vamos a ponernos en posición boca abajo y llevamos una pierna a tocar el glúteo del talón, eso es, muy bien, cambiamos, importante agarrar el, el empeine que llamamos, para no, para evitar lesiones en los, en el pie y en los tobillos. Listo, finalizamos, levantando, el tronco del piso, sin despegar los pies, para estirar el recto del abdomen y los músculos lumbares. Muy bien Colombia, familia del café de la mañana, por lo pronto ya estiramos, pero sabemos que quieres más rutinas, puedes hacerlo a través de nuestra línea telefónica, 648-4820 o también a través de nuestra línea de WhatsApp, sugiérenos que nosotros vamos a estar aquí en En Sanamente, esto no podría ser posible sin, Cristian, Aiden, Kelly y Laurita. Y tú ahí en casa, sécate ese sudor y continúa viendo el café de la mañana.